¡Hermano! ¡Como dicen! ¡Todo mundo aplaudiendo! ¡Venga! ¡Orelias! ¡Y como dicen! ¡Venga! ¡Ole, escuincles murosos! ¡Ya llegó el payaso broso! ¡El payaso tenebroso! ¡El machido y encagoso! ¡El payaso más goloso! ¡El propio prosobroso! Cuento cuentos escabrosos para los chamacos mañosos y todos así ¡Órale, órale, órale! ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Venga! ¿Cómo? ¡Las mujeres! ¡Los hombres! En las fiestas cuenta historias Son historias verdaderas Entretengo a las casadas A las viudas y rameras Vamos a bailar, comadre ¡Vámonos! ¡Vámonos eso de a duro! ¡Si no sabes, se lo enseño! ¡Vámonos para el oscuro! ¿Y como era? ¡Órale, órale, órale! ¡Eso! ¡Los puros hombres! ¡Órale, órale, órale! ¡Dije hombre! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Ay, están me ha gustado! ¡Buenas noches! ¡Órale, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Chao, hombre! ¿Cómo le va? ¡Muy bien usted! ¡Un saludarlo! ¡Groso, qué gusto tenerlo! ¡Hasta que la conozco en persona! ¿Cómo que hasta que me conoce en persona? ¿No eres muy evidente? ¡Perdón! Pues sí, pero sí, Nelda ¡Uy, caballero de gran envergadura! ¡Siempre quise estar! ¡Se dice, se dice por ahí eso! ¡Era de envergadura hace como 40 años! ¡Se cuenta y se rumora! ¡No, no, no! ¡Es que siempre quise estar al lado de don Francisco! ¡Oh! ¡Así es! ¡Así es! ¡Muy amable! ¡Qué bueno que está usted aquí! ¡Siéntese, Platanito! ¡Ah! ¡No! Si me voy a sentar ahí, mejor de pie ¡Pero espérense! Porque el día de hoy ¡Siéntense! ¡Siéntense ustedes! ¿Ustedes sí sienten? ¡Gracias, gracias! ¡Les traigo, chavacos! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí! ¡No, no se escuchó! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí! Venga, Mike, ¿tienen que decir un no? Dicen sí y me mandan a la chingacho ¡Ok! ¡No! ¿Quieren que les cuente un cuento, eh? ¡No! Pues me vale, chamacos Hijos de su repepin, chamacos El día de hoy Voy a presentar a un artista internacional ¡No! Un artista antes nunca visto Un artista que cuando ustedes lo vean Van a querer poner ¿Cómo creen? Aunque sean hombres Todos Hasta Rogelio Hasta Rogelio también Que es hombre de gran envergadura Aunque no quiera besarlo Pero hasta lo vas a besar Se lo juro Y aquí está ese artista ¡Internacional! Caballero Buenas noches Quiero que me diga una cosa No se ríe porque ya no va a querer venir el culero Dígame una cosa ¿De qué viene disfrazado? De pendejo Fíjate, él sí lo disfrazaron muy bien Sí, sí No, ese sí Un aplauso fuerte para Para Chililip, Chililip, Chililosano Chilosano, no No, ese Yo pensé que Parece que viene disfrazado de Pepe el toro Ni hablar Traes puñal Oye Bienvenidos Oye, ya tómense algo No, ya me voy a sentar Porque no crees que traje un chingo de disfraz Ya estuvo Pero qué bueno Qué bueno que nos invitamos Que estés aquí Al lado de una gran trayectoria No, pero no es No es No, no, no Soy Don Francisco No, Don Francisco El señor Don Francisco sí tiene talento Y tiene mucha trayectoria Como bien lo dices Vamos a empezar de una vez Con este pedo Porque luego se pone muy aburrido Chilip, Chilip no es así Ay, güey Mi mic No, porque Ay, cómo no Cuando Spiderman besa a la mujer Le levanta la máscara a la mitad Aquí no va a haber beso Aquí va a haber de esto Te hago de amargo licor Chilip Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y quién te dio a ti, güey ¿Qué vas a comer? ¿Qué más? Yo me lo tomé Los ojillos, los ojillos Me lo tomé, pero si quieres otra ronda Ya, muchachos, por favor Sentados porque vamos a platicar Vamos a platicar ¡Gracias!